Se llevó a cabo el bautizo de el hijo de Campanita y Julián Campos, doble madrina, decían por allí que tenía... No, no, no. Uno es Carlos Mendez, que es el padrino, y la otra es la hermana de Campanita, que fue elegida para ser la madrina del bebé. Vamos a ver el video. Hay un video cortito en este momento. Lo rodamos y luego venimos con la graficación. Julián Hernández, que era un bautizo de su padre, de vida y de desigualdad. Julián Hernández, que era un bautizo de su padre, de vida y de desigualdad. De un bebé, la paz que te puede transmitir este tipo de imágenes, creo que nos hacen cambiar cualquier situación que tengamos en aquel momento, ¿no? Y nos traslada a lo que ellos ahora están viviendo, ¿no? Nosotros que formamos parte de la farándula y que hemos visto el proceso de esta familia, que ahora, gracias a Dios, tienen a esta ternura que vino a darles alegría en un proceso difícil, pues bienvenido sea cada situación hermosa que están pasando en su vida. Han elegido a las personas que ellos han considerado las idóneas y las indicadas que van a estar por el resto de su vida. Recordemos que los compadres y los padrinos no deben ser cualquier persona. Deben ser personas que en muchas ocasiones no pueden estar presencialmente, pero cuando tú alces el teléfono y tengas la facilidad de decir, si sabes que resuélveme esto, lo van a hacer. Entonces, por eso es que se elige a este tipo de personas para que cumplan este rol tan importante de nuestras vidas. Sí, en realidad, como tú lo dijiste, ellos eran una pareja que tenían problemas para tener un bebito. Y bueno, mira, qué lindo, qué hermosas imágenes al saber que ya llegó la felicidad de ellos, ese amor, esa ternura, todo lo que derrocha en las redes sociales. Ese bebé tan hermoso, sano, lleno de vida. La verdad que mil felicitaciones para esta parejita, para ese bebé hermoso. Es bello, parece un chichobelo. La verdad que yo veo a esa criatura y me da ganas de tener uno. Ya pues, con el parcero. No, yo no pienso tener más. Niña, primero hágale un bolón al colombiano y después, ¿qué le hago a mi hijo? Y vamos a ver si lo sabe hacer rápido. Sí, sé cocinar. Bolón, pero colombiano no. Bueno, la verdad sí, me causa bastante ternura. Estos momentos me trasladan cuando nació mi hermanita, mi sobrina. Momentos únicos, de hecho, este fin de semana se presentaron en el coro de la iglesia y yo hasta lloré, se me salieron las lágrimas. No me imagino cuando sean madres y por mi sobrina y mi hermanita, pues, cada vez que se presentan o hacen alguna hazaña que para muchos pueden decir, ay, insignificante, pero para mí es como verlas, no sé, en Hollywood triunfando, no sé. Para mí es algo emotivo ver a Campanita, que pues tenía problemas para concebir y que ahora está disfrutando de un bautizo. Haciendo realidad sus sueños familiares, creo que es muy bonito y es algo que nos inspira a muchos, ¿no? De hecho, Campanita para mí es una figura que le dice a todas aquellas mujeres que todavía por obvio motivo no pueden tener bebés, pues no se rindan, tengan fe, porque fue lo único que a ella la salvó, la fe que tuvo en Dios y es un milagro que ella pudiera tener este bebé y creo que está aprovechando el momento junto a su esposo, está tratando de ser muy feliz y para ella lo más importante en este momento, pues es obviamente la educación del bebé. Ya mi momento llegará ahora, no se preocupe, le invito a la Bishawa y todo. No, 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 2050. Ok.